Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Feliz Navidad a todos. Feliz Navidad, Iñaki. Feliz Navidad, Álvaro, que te había enviado con el jersey oficial. De Elfo, de Elfo. Este tiene como dos o tres años. Y feliz Navidad, don Alfredo, en el año. Feliz Navidad, pero el regalazo nos ha caído por el año de aquí en Navidades. Hola, feliz Navidad a los dos. Alegros veros también, como la otra vez. Muy bien, muy bien. Tenemos presión, cada vez que hablamos contigo, tenemos presión por la mezcla entre respeto y admiración. Estáis a la altura. Pero el otro programa fue muy celebrado. A mí me llegaron Whatsapps y todo, de joder, qué cacho entrevista, qué guay, qué lujo. A mí también. Gracias por elevar este podcast. A ver si empatamos con aquello, por lo menos, ¿no? Sí, seguro que sí, seguro que sí. Pero bueno, ¿qué tal las Navidades? Estas Navidades raras, Alfredo. Pues bueno, bien, recluido. Salgo poco, salgo a caminar por ahí. Normalmente me gustaría estar ahora haciendo excursiones por España, a comarcas, dormir alguna noche en un hotel rural o así. Cosas sin muchas pretensiones, pero no se puede salir de la provincia. Y entonces, bueno, pues leyendo, dando caminatas por la casa campo y viendo cosas. Muy bien. Gracias, navideñas. Hoy vamos a hablar mucho de Navidad, ¿no? Porque el programa ha dominado a eso, al Boxing Day y ese concepto que nos gusta tanto a los futboleros y historias navideñas. Pero antes te quería preguntar por la votación esta famosa, ¿no? Que tú has votado a la votación esta del once. Ah, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. O sea, porque yo lo veo dificilísimo. O sea, viendo los 4-3, cómo no me equivoco ahí, ¿no? Había una planilla forzada, que es discutible. Había que votar 3-4-3, como digamos, como jugaba el rintín de Cruyff, ¿no? 3 defensas, 4 medios y 3 delanteros. Y dentro de eso, en cada posición te daban una lista de 10. No te podías salir de la lista de 10. Y bueno, claro, al quitar un defensa era para meter más jugadores de ataque. Es donde prácticamente sobran, ¿no? Y era un compromiso porque, por ejemplo, los de vuestra quinta lo consideráis herético, pero yo no voté a Maradona. Porque en una misma relación, que es la de centrocampistas de ataque, de la que tenían que salir dos de 20, en esa misma lista estaban Di Stéfano, Pelé, Maradona y un montón de maravillas más. Zidane, estaba Platini, estaba Bobby Charlton, estaban un montón. Entonces, a mí ahí no me cabía Maradona. Entonces, Di Stéfano, Pelé y Maradona, escogiendo dos, cojo a esos dos, ¿no? Bueno, puse a Messi y Cristiano en los extremos, puse a Cruz delantero centro, dudando con Ronaldo, fíjate, y le ganó Ronaldo por poco. De medios de contención puse a Xavi y Mataus. De defensa lateral es a Carlos Alberto y Fachetti, que a lo mejor nos suena que a los Alberto era del Brasil del 70. Y, bueno, fue un jugador de categoría superior, un pionero en la mejora del juego de esa posición. Lo mismo que Fachetti, en el otro lado, que era el del Inter de Lenorena, que ganó los preparadores de los Inter. Enseguida, se hacía, se hacía un tío muy alto, uno de los 90, pero hacía unos 100 metros, 11 segundos. Y era el primer jugador, el primer lateral que se comía absolutamente una banda, ¿no? Y además era un superclase, manejo con izquierda, acabo del libro. Y defensa hice otro sacrilegio, puse a Sergio Ramos en lugar de Beckenbauer. Porque si me juego con tres defensas, el central, yo prefiero Sergio Ramos a Beckenbauer. Si fuera central el libro, desde luego estaría Beckenbauer, ¿no? ¿Y de portero? Saca Casillas, portero con Saca Casillas. Sinceramente me parece el mejor. ¿No salió ni entre los tres primeros equipos? Salió el cuarto, salió el cuarto. Salió Neuer y Buffon detrás de Yacin, que me extrañó. Bueno, Yacin tiene un prestigio muy grande, pero Yacin no le ha podido jugar casi nadie, los que han votado. Yo apenas le vi, yo voy para los 70, y apenas le vi en los primeros 60, un partido en el Bernabéu, que no estuvo nada bien, por cierto, en la final del 64, el gol de Marcelino, si veis el gol de Marcelino, pues ahí está una estatua. Y el otro que le chutaron, que era imparable, pues fue adentro, pero no, yo me acuerdo que fuimos muy impresionados porque se decía que era el mejor portero del mundo, y es verdad, porque yo entonces no lo sabía, tenía 13 años, pero en el 63 había ganado el Balón de Oro, siendo el único portero, entonces mejor portero del mundo. Y en el colegio, fijaros, nos contaron, en el colegio de curas en aquellos años, nos contaron que era un niño vasco, de esos niños que se fueron en... Ah, sí, claro, sí, sí, sí. Los niños que luego se quedaron en ruta, y que era un niño así, y que además le habían lavado el cerebro y lo obligaban a jugar contra su país, y tal, le habían cambiado, no sé qué. Además, pegaba, pegaba, porque en aquel tiempo, casi todos los porteros de primera edición eran vascos, casi todos. Vaya giro, que vaya giro más chulo. Sí, 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 y aquello nos contaron. Y bueno, ahí le vi a un partido más, ya era mayor y fondón, cuando yo me vi, estaba un poco lento y tal, perdón. Sí sé que fue un innovador, fue el primer portero que cubrió toda la área. Antes los porteros eran de área chica a todos. El primero que empezó a salir, y tal, fue él, y al mismo tiempo Carrizo en Argentina, que son más o menos de la misma edad. Carrizo empezó con distezas. Y bueno... A mí del once lo que más me escama es que no esté Roberto Carlos, a mí. O sea, podemos discutir otras cosas, pero sobre todo que no esté Roberto Carlos, porque... Salió muy arriba, creo. Salió muy arriba, salió segundo, ¿no? Roberto Carlos tenía un poco de déficit como defensa, por así decir. Claro. Mi argumento es que, si cogemos el mejor, el teórico mejor, en cada puesto, la diferencia entre Roberto Carlos y el segundo es la más grande en cualquiera de los once puestos del campo. Es mi argumento para decir, es que este tío, el segundo mejor lateral izquierdo, había una diferencia abismal, que a lo mejor es Maldini. Claro, Maldini y Fonjol. Yo dudé más entre Faquete y Maldini que entre Faquete y Roberto Carlos. Fíjate, pues Roberto Carlos tenía ese déficit como defensa. Claro. Ahora, atacando era superior, era una barbaridad. Y con Maldini se hace un poco trampa porque jugó mucho de central también. Mucho de central. Bueno, muy al final, ¿eh? Muy al final. Muy al final. Casi todos los grandes defensas han acabado ya cuando tenía un poco menos de velocidad, pero lo mejor de su carrera, digamos, lo hizo. La verdad es que, claro, jugó tantos años, Maldini jugó hasta los 40. Igual jugó 14 o 16 de lateral y lo recordáis de los cinco últimos de Líbero. Claro, Ramos con la tontería. Ramos, ¿cuánto jugaría de lateral derecho en el Real Madrid? Muy poco. Hasta 2012. Bueno. ¿De los cinco o seis años? Sí. Ese es otro punto que es más, claro, no es a Líbero, es a central. De Líbero se da ya cuando eres muy mayor. Claro, claro. El de central en realidad es un ascenso. El de Líbero es un paso a la comodidad, ¿no? Pero Sergio Ramos es que ha tenido también, si ve lo que ha hecho Sergio Ramos, es una enormidad. Ha estado protagonista en la selección. Corte campeona de Europa y una del mundo y en todos los éxitos del Madrid es un jugador que tira golpes francos. Es un jugador que resuelve los penaltis en Madrid, aunque el otro día falla a dos, pero tiene un porcentaje enorme. Es un líder ahí. Tiene un cartel impresionante, ¿no? Sí, sí. No haya participado activamente, metiendo un gol en la final de la Champions, ¿no? Vamos, que siempre es como que lucen más. En dos finales. 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 Te escribimos para hablar del Boxing Day porque yo recuerdo haberte leído a lo largo de tu vida de la historia, yo creo que he sido lector de las, durante muchísimos años, muchas veces a escribir sobre el Boxing Day. Sí. Para que nos contases un poco qué es el Boxing Day, qué opinas del Boxing Day y del fútbol en Navidad. Claro, para mí era un clásico. Yo creo que lo escribiría todos los años. Sí, a lo mejor. Me daba rabia que aquí el fútbol parara, ¿eh? Porque yo no estaba acostumbrado a esto. Cuando era chaval no paraba. Luego hablábamos de eso. Entonces, en Inglaterra lo que hacen es lo contrario. Para, desde luego, en Europa fría para. De Alemania para allá para porque muchas zonas se hacen impracticables en los campos. Entonces, siempre los equipos alemanes venían. Había un torneo en Las Palomas, por ejemplo, que venían equipos alemanes y suecos a pasar ahí en Marbella. En Marbella también. En Marbella. Hemos hecho un turismo futbolístico de invierno interesante de esos torneos. Bueno, pues, los ingresos al revés. Los ingresos meten muchos partidos y partidos interesantes en estas fechas. El día cumple es el Boxing Day, que es el 26, el día San Esteban, el día siguiente a Navidad. Se llama así de Boxing de Caja, porque era un día donde ya mucho tiempo atrás las grandes familias daban un regalo de Navidad al servicio. O sea, les toca una caja, cosas, tal. Sobre todo comidas y dulces y, a lo mejor, abrigo, bufandas. Muchas veces los regalos de Navidad se van a dar una bufanda. En las empresas el dinero, todavía hace unos años el dinero, la paga esta Navidad se llamaba la bufanda. También las iglesias en Inglaterra ponían en la puerta para los mendigos los donativos que daban la parroquia, que daban la vecindad para la gente pobre. Y es el Boxing Day, que digamos, es un día de celebración y confraternidad. Y en ese día hay partidos, como hay bastantes partidos repartidos en la... Y es un tiempo clásico de ir en Inglaterra, de ir sobre todo los abuelos con los nietos, como es un tiempo sin colegio y tal, y los hay más entre semana y esto. Es otro tipo, se mezcla el público de siempre, el público cervecero, con ese otro tono más familiar. Y digamos, son las fiestas de introducción del niño en el fútbol, que es un poco el del mundo de los adultos. Todos recordamos la primera vez que hemos ido al fútbol, yo fui de mi hermano mayor, pues sentirte adulto, ya te ibas al fútbol y ya puedes opinar y hablar y tienes... Aprender palabras nuevas. Aprender palabras nuevas. Y era como, no sabía yo que se... No sabía que no se tenía que decir eso. Y yo lo echaba en falta, pues yo todos los años escribía y mira por dónde este año sí vamos a... Pues cuando era chaval sí había fútbol, no paraba, no paraba. Aquí en España han cambiado las cosas. Había dos cosas que se han perdido que son, por un lado, el torneo de Navidad del Real Madrid de baloncesto, que jugaba todos los años. Yo lo recuerdo de chaval que había el partido de baloncesto el día 25, que se perdió, como muchas tradiciones que se han perdido y el Real Madrid de baloncesto y tal. Y luego los entrenamientos a puerta abierta hacen que los chavales no puedan... Porque antes eran los entrenamientos, iban muchos chavales. Y ahora en el Madrid el Día de Reyes se lo abren, que es un día de año. Se hace un día nada más, sí, sí, claro. Eso en vacaciones era muy frecuente ir a ver los entrenamientos. Claro. Por eso había tiempo libre y para quitar al chico de casa, pues lo llevaba el padre o el hermano mayor, lo llevaba al entrenamiento. Entonces Navidad fue magnífico. Es una cosa que nació, yo creo, en 66 o 67 o por ahí. Fue una idea de esa puerta, que era el vicepresidente del Madrid. Era vicepresidente también de la Federación Internacional de Baloncesto. Y era un tío muy avanzado y conseguía... Eran dos partidos en Nochebuena y dos partidos en Navidad. Dos partidos en Nochebuena y dos en Navidad. Imaginaba, se quejaban mucho. Nos meten en el Real Madrid hasta la sopa de Navidad. Era un traje. Pero eso fue una cosa muy hábil que hizo él porque llenó la programación de... Claro. Llenó la programación de la televisión en unos días difíciles. Y, bueno, convencieron a los jugadores. Mando aquel que tenía Bernabéu, o sea, partidos a los jugadores. Los jugadores pasaban ahí, cenaban con las familias. Venían equipos de fuera. Venían italianos. Venían de estos países ortodoxos, de Yugoslavia. Y eran torneos... Algunas veces, me acuerdo que vino la Universidad de North Carolina, que ahí jugaba en Macadú. Y este que luego fue... Josh Karl. Este que luego fue entrenador del Madrid un tiempo. Entrenador del Madrid. Se vino en aquel equipo que se recordó mucho. Y era una cosa estupenda. Luego, con el tiempo... Y era para oficial. Estaba acogido por la FIBA. Venía el presidente de la FIBA. Y era una cosa para oficial. Y se daba una medalla de plata al ganador, con medalla... A todos los del equipo ganador, que tenía un carácter de torneo oficial. Y, bueno, con el tiempo se fue haciendo cada vez más difícil comenzar a los jugadores de que jugaran. Durante un tiempo se llamó mi memoria al Fernando Martín. A partir de la muerte de Fernando Martín. Hasta que ya fue desapareciendo. Y, bueno, una cosa que se perdió. Mira, en esos años también, con mucha frecuencia, el Barça hacía un partido la mañana de Navidad. O a veces la mañana de San Esteban. En Barcelona, San Esteban es tan importante como la Navidad. Y, sin embargo, la noche buena es menos. Los periódicos catalanes... Esto es una cosa con la que nos encontramos en ASC, que siempre había que hacer como un doble periódico. En el resto de España, la noche buena es el día que no se... celebra, que no se trabaja. Parece que es una vulneración del derecho de uno tener que trabajar. Entonces, los periódicos no se hacían en Nochebuena, no salían en Navidad. Sin embargo, en Barcelona al revés. De Nochebuena para Navidad se saca y de Navidad para San Esteban no se saca. Navidad es el día que es sagrado, digamos, quedarse en casa y... Que siempre vaya mucha atención, que comen canelones en Navidad. Comen canelones, sí. Mira, nosotros en mi familia somos mixto. Yo soy Ranaio Estapé. Mi madre es catalana y sus hermanas eran catalanas. Ya murieron todas. Y nosotros cenábamos Nochebuena y Navidad, en función de... Y comíamos canelones. Aunque los canelones son más bien de San Esteban y se hacen con lo que ha sobrado del asado de Navidad. Ah, de Navidad. Una camina de sobras, digamos. En Barcelona era usual hacer en Navidad por la mañana, a veces en San Esteban, un partido amistoso internacional muy bueno. Un equipazo bueno. Pues todos eran equipazos. Esto es lo que no veían. El Esparta de Plaga. Este periodista va. El Salto de España. Y se decía, además, que era para que... Esto ahora no se podría decir, porque sería incorrecto. Porque así el padre se llevaba al chico al fútbol y le dejaban tranquilo a la madre para cocinar. Otra época, claro. Hablabas antes de la figura de Samporte y algún día deberíamos hablar de ella porque el tipo no es tan conocido como Bernabéu, que era la figura grandilocuente que dirigía el Real Madrid, pero Samporte era su mano derecha un tipo muy hábil y tremendamente inteligente. Y... Salvando a distancia, José Ángel Sánchez de la época. O sea, como la mano derecha del presidente. Y de este tipo a mí me he contado historias fascinantes, que fue, por ejemplo, el inventor de las bolas frías. En algunos torneos, inventó... No el concepto de bolas calientes, sino de bolas frías, que es que... Eran bolas frías, sí. Esto fue... Él es el que impulsa y crea la primera Copa de Europa de baloncesto. La imagen de la del Madrid. No sé si fue el año 59 o el 60. Pero es así. Cuando lo de fútbol llevaba cuatro o cinco años y ahí había muy pocos equipos de verdad buenos. Había parte del Madrid, pues el italiano, el yugoslavo, el checo y el ruso. Y los demás. Lo demás era muy flojo. Con la francés, tal, tal. Entonces, en realidad, fue un preinvento de lo que luego han sido los cabezas de serie. Entonces, ahora se acusa como una maldad del Madrid, pero fue un invento de lo que luego han sido las cabezas de serie. Entonces, consistía en el primer sorteo, el primer sorteo, evitar que se enfrentaran dos de esos porque uno se iba a quedar fuera. Imagínate, si había dos enfrentamientos de esos, dos de los cuatro o cinco buenos quedaban fuera en la primera. Entonces, lo que hacía era tener toda la noche en la nevera las bolas de esos cuatro o cinco y las sacaban justo a la hora del sorteo y entonces ya el que cogía una bola fría sabía que la otra no había bola caliente. La caliente era del tiempo. Era de bola caliente y del tiempo, claro, claro. Y así era. Bolas calientes y que no se haya quedado como lo que era realmente que eran bolas frías. Ya, claro. Es que, claro, se decía bolas frías y bolas calientes. Bueno, pues una fría con una caliente ya se ha quedado más con bolas calientes. Hombre, es más que nada si tocas algo caliente con algo frío nunca te quema, ¿no? Si no esté a 71 bajo cero como las fijas, ¿no? Y sí, hombre, también fue, por ejemplo, que es por él que los, porque él era de origen judío, es por él porque Israel empezó a jugar la Copa de Europa en baloncesto y ya de ahí pasó al fútbol, la Eurocopa de fútbol, la tal, todo eso. Digamos, el que resuelve el problema que tenía el mundo del deporte con Israel contra la cual no querían jugar nadie en nada en el mundo asiático, recuerdo un mundial que fueron todos haciendo, en fin, casi nos toca, casi nos salva del mundial. El mundial 54 fue el 54. Sí, España lo eliminan absurdamente con Di Stefano y estaba pensando desde el 54 en el 58. Con Di Stefano y Kubala y tal, nos eliminan de, nos quedamos sin ir, es por el 58. Y entonces, es por el 58. Nos quedamos sin ir por un empate a dos con Suiza que absurdo y luego pasa a Escocia. Entonces, entonces ocurrió que en la zona de Asia todo el mundo cuando le tocaba con Israel se negaba a jugar. Israel sin jugar con nadie quedó clasificada. Entonces, era un cante y lo que hicieron era que jueguen contra alguno de los siete eliminados de Europa, de los siete segundos de grupo de Europa. Nosotros habíamos quedado segundos de un grupo de Escocia. Y ahí en ese sorteo la ilusión de que nos tocara a Israel que no nos tocó y fue, me parece que fue Gales, fue Gales con a ese mundial gracias a... y claro, esto de Israel se resolvió acogiendo en Europa. Geográficamente no es Europa, pero bueno, tiene una... tiene una... un modo... un modo de ser y... allí que se parece... un vínculo de europeos emigrados que son los que al final pues... hay un vínculo. Pues eso fue esa puerta que procedían procedían de Salónica, aunque él borró un poco... Estoy haciendo una investigación muy buena alguien del CF. Luego os lo mando porque un día lo conté yo y lo citaba él. Ellos se fueron de Salónica a París porque hubo unas persecuciones allí y luego de París a Madrid. Pero él siempre decía que era de París, no decía no sé por qué borraba lo de... Y este lo encontró en el registro del colegio y no sé qué, ¿no? Y el de las aportas se ha pedido... Yo creo que se ha pedido Chueta, que dicen de origen judío-mayorquín, ¿no? Qué curioso. Y... Y... Y claro, él tenía siempre esa mirada hacia... Tenía esa mirada hacia aquel mundo, ¿no? Y además es un mundo que en el concepto se desarrolló bien. El Maccabi y aquel... Claro. Hubo varias finales míticas de Madrid-Maccabi en... en aquella época y el Maccabi debe ser como el segundo equipo con más copas de Europa. De hecho, hubo... CSK y luego Maccabi. Hubo un incidente, ahora me acuerdo y luego si queréis volvemos a las... Hubo un incidente una vez que fue el Madrid de baloncesto a jugar allí. Y entonces Bernabéu, pues no sé saber por qué, tuvo un arranque, siempre llevaba una insignia de oro, le presentaron a Moshe Dayan, que era aquel hombre calvo con un... con un... con un... en el ojo, que era el general... el general de campaña de Israel que tuvo... que tuvo grandes éxitos en la gama de Yom Kippur, en la gama de los seis días, le puso la medida de oro y brillantes, se lo presentaron ahí y tal, y le cayó ahí un tío valiente y le puso la medida de oro y brillantes a Moshe Dayan antes del partido. Ya, que la gente lo hizo aquí, porque aquí... el franquismo alardeaba mucho, que no sé dónde se lo sacaban de la tradicional amistad hispano-árabe, y Franco tenía muy en cuenta llevarse bien con Marruecos y con el mundo árabe, primero le tenía afecto a Marruecos, porque había hecho allí sus... aunque era haciendo la guerra, pero había hecho allí... digamos, ahí se... ahí creció. Ahí fue de oficial novato y salió y salió hecho un tío conocido, un héroe nacional, no un héroe nacional, era muy joven, tal, y tal. Sí, como un líder. Y luego, en todo caso, era una manera diplomática muy complicada. Bueno, en la guerra civil, Franco se ayudó mucho de soldados marroquíes, marroquíes, que eran... Las crónicas cuentan que eran sanguinarios y realmente salvajes. Sí, sí, sí. Eso era el horror. Además, iban por delante en todo lo que fue subir la ruta de La Plata. La primera columna que se llamaba... De Sevilla para arriba, tal, y dar la vuelta hasta Talavena y todo eso. Y bueno, pues era... Pero presentes en la matanza de Badajoz, etcétera, etcétera. Pero no quiero sacar aquí mi rojismo, que luego me... No, no. Está bien traído. Y te decía, y en todo caso, pues España no tenía embajador con Israel y tal. Era una cosa en ten con ten que había y entonces, al volver, le llamaron a Bernabéu. Y Bernabéu, que ya tenía más de 70 y eso entonces era mucho y se sentía curado. Pues que vaya Saporta y lo arreglo. Saporta fue más compromiso. Yo soy judío y es a mí al que toca explicar esto. Entonces Saporta le dijo al ministro nuevo en vez de que era López Bravo que antes, con el anterior con Castilla, siempre que iban les daban instrucciones de hacer como que era y ustedes no nos dicen nada y claro, don Santiago, todo ahí este arrebato que no sé cuánto, pero al fin y al cabo no tiene malicia y dio mil explicaciones y lo tuvo que arreglar luego López Bravo le encargó que la próxima vez que tenían que jugar en un partido en Rusia con no sé quién, que le pusieron una medalla del Madrid a no sé quién, que no sé ni quién era ni qué favor había que devolverle y así se arregló aquel impuerto de la medalla de Monsenaya, ¿no? Que fue un tema digamos que creó cierta crisis, que creó alarma en los periódicos y todo eso, que venía aquello. Claro, todo lo de allí siempre es gracia de factura. Joder, qué buenísimo. Vamos, volvemos a temas de Navidad que nos ocupaban. Hablando del Boxing Day, yo creo que muchos, hubo una época en la que la Premier se transmitió en televisión española que lo narraba Juan Carlos Díaz, puede ser, un tío que era brillante narrando, no sé qué ha sido de su vida y era más o menos... En Televisión Española en Abierto. Hay Televisión Española en Abierto. 23, 24 años que con la teoría de tontería han pasado 13 años y ahí muchos se terminaron de enganchar a la Premier de los que no tenían acceso al fútbol de pago y siempre ha dado cierta envidia el ambiente que había en el Boxing Day comparada a las vacaciones que había en España, largas, muchas temporadas muy largas y siempre se planteaba un debate que en cambio en Inglaterra había envidia por parte de los jugadores Benítez era de los primeros en quejarse que decía en España las cosas no se hacen así y tal que hablaban de cómo en España los jugadores descansaban y allí los exprimían entonces queríamos saber un poco también tú qué opinas qué es mejor el espectáculo del Boxing Day proteger al futbolista Hombre, yo como soy más espectador que futbolista pues estoy a favor de... Yo creo que el fútbol es fiesta y navidad es en fiestas y emparenta el fútbol con la fiesta y las plantillas son bastante largas para turnar Benítez fue yo creo de los grandes pioneros de las rotaciones que llamamos ¿no? Sí, sí Yo lo prefiero yo creo que el fútbol hace bien en acudir a esa cita y luego el calendario se recarga por todas partes me acuerdo haber defendido el año que el Manchester United ganó la final de la Copa Europa en el descuento en lo que Valdano llamó el minuto del siglo en 1939 que ganó Valdano dijo esto ha sido el minuto del siglo me gustó mucho estaba el partido acabado 1-0 y de repente 2-1 y nadie se lo explicaba con el Bayern bueno, pensé ya comentar todos los partidos que había jugado el Manchester United y que había acabado doblegando al Bayern en el último minuto de la temporada y había jugado todos los partidos en los finales ¿no? Yo creo relativamente en eso yo prefiero que jueguen sinceramente puede parecer una visión de mi parte que es la que debe ser prefiero que jueguen no he preferido como aficionado no he preferido como periodista no he preferido y además yo te digo que cuando yo era chaval lo veía yo me acuerdo en Madrid de Di Stéfano pasó una jugó un año nuevo jugó un día uno en Las Palmas pasó una noche vieja en Las Palmas ahí fue Bernabéu y fue dejaron ir a las familias y tomaron las uvas juntos me acuerdo otro partido que era el 68 un 31 de diciembre 68 esto habla con algún jugador del Betis de entonces le metió 8-0 al Betis el 1 de diciembre y se fueron con los 8 goles al tren al coche cama y ahí al coche cama pues una vez que se les pasó el berinche de los 12 goles pues como sevillanos que son o que eran se tomaron las uvas y el champán y tal era navidad se respetaba más nochebuena se respetaba más se evitaba jugar en nochebuena o estar fuera en nochebuena a nochebuena a veces cuando pillaba de lleno si se saltaba si no si la nochebuena pillaba martes y navidad a miércoles había jornada antes había jornada después y no se interrumpía para nada hasta me acuerdo me acuerdo que en la primera Copa de Europa la segunda eliminatoria bajó al Madrid con el partizán eso fue mi llamativo era partizán de Belgrado y jugaron aquí en navidad a las 3 de la tarde porque no había otra fecha la primera Copa de Europa no iban las jornadas a compás se buscaba en cada país un día que fuera fiesta entre semana se buscaban partidos entre semana claro porque los domingos estaban cogeros para cantar nacional días festivos en Madrid San Isidro y ahí bueno pues en navidad se puso en navidad además eran comunistas y joder eran comunistas y además adelantar la comida de navidad que era un poco sacríneo no había luz no había luz antivision todavía en la edad se extiende por la Copa de Europa justamente para poder hacer partidos entre semana y no tener que forzarlo a fiestas la luz de navidad se pone sobre todo por televisión para que se puedan televisar partidos de noche más que por el público bueno se va poniendo después el Madrid lo pone primero antes de que se televisen regularmente para poder poner en la tercera Copa de Europa ya está en la turna luego cuando a partir del 60 se empiezan a televisar los equipos samamés ponen la luz para que tal van poniendo el Madrid para hacer miren entonces es cuando cambian las medias en Madrid llevaban medias negras se puso medias blancas porque se vean más y el balón se pintó de blanco con el cuero es cuando se ponen las rayas también en las medias esas rayas que parecen mariscos que decía mi padre para que se vean más de noche a la luz de los focos se vean más pero si ves unas fotos de Estefano el primer tiempo en el Madrid las medias eran negras o azules de todos los equipos eran iguales igual con las medias blancas y el balón blanco pues se veía más la enumeración además no era tan buenísima claro es que no se juega a las 3 de la tarde porque no había porque no había y el 25 de los días de menos que más pronto anochece el año cuando se juega partiendo a las 3 de la tarde en Navidad totalmente estoy de acuerdo contigo en que si valoramos el fútbol como el sector entretenimiento o sea como somos espectadores y tal es verdad que no hay mejor ventana que Navidades de hecho es algo que los americanos sí que lo tienen muy asumido en los partidos de NBA en Navidad este cascan un Lakers Miami porque es el partidazo para que la gente lo pueda ver en casa y el día de acción de gracias hay fútbol americano se trata se trata se trata de asociar el deporte a la fiesta el deporte es para la fiesta igual que mira es una cosa en la tradición española así son los toros los toros siempre hay en los sitios cuando son las fiestas en cualquier ciudad es cuando cuando son las corridas en Plasencia pues cuando sea la patrona o el patrón de Plasencia en Nariz San Isidro siempre hay en Zaragoza siempre es cuando son cuando son las fiestas porque es una manera es un momento que la gente está más alegre está más dispuesta a consumir tiene más tiempo libre no trabaja tiene más tiempo para hablar de las cosas y para socializar y bueno es lo ideal por lo que decías pueden ir los abuelos con los nietos la gente que igual no puede ir junto a un partido puede ir o sea que a mí me parece que en ese sentido no entiendo cómo los futbolistas han conseguido tener esa reivindicación de no pero yo en Navidad tienen mucho poder cada vez tienen más poder los futbolistas a que no me imagino el reparto del Rey León en Madrid diciendo no hombre pero yo el 24 cerramos normalmente hay de casi todo hay más hay más ópera viene el Valle Ruso viene no sé cuánto por eso digo que no me imaginaría pues eso es que Sabina no hace un concierto en 30 porque claro joder imagínate hay también hay que concederles una un porqué y es que es verdad que el calendario se ha recargado muchísimo se ha recargado muchísimo entonces ese argumento en Inglaterra pues ella tiene su base antes no se jugaba tanto primero la liga de esos años que yo te he dicho los 60 cuando yo empecé a ir eran 16 equipos eran 30 partidos ahora son 38 la Copa de Europa la Copa de Europa la jugaba a uno y la Copa de Europa la Copa de Europa era por eliminatorias si llegabas hasta el final habías jugado 8 partidos 9 en la final pero te eliminabas la segunda habías jugado 4 partidos había muchas entre semanas sin partido claro la selección jugaba muy poco la selección jugaba muy poco jugaban mira Ibar jugó 16 años y se retiró con 46 con 49 partidos este es verdad Sergio Ramón lleva 180 gente como Camacho más del doble de partidos Camacho debería o sea si Camacho jugase en la época actual tendría 150 internacionalidades sí aunque falló dos años pues sabes que tuve una lesión la de los años pero si ves los antiguos eso Argento Iriba Amancio pues no o sea se juegan mucho menos partidos el Camacho tuvo una lesión que había 40 partidos ahora llegaron a 60 pero ahora mismo cada vez hay más parece que solo nos acordamos o sea que es verdad que está más recargado pero que tiende a recargarse más o sea cada vez hay más competiciones que si la copa no se cree que sea la supercopa ahora ha salido un proyecto de que la Champions ya veremos si la Champions sobrevive a la Superliga pero si habéis visto el nuevo proyecto este de la Champions que en vez de 6 partidos en primera ronda se quedan 10 o sea que que creo que es verdad a la vista está bueno este año ha sido muy raro pero cada vez hay más lesionados todos los equipos tienen lesionados estos raros de meses y tal pero que da la sensación de que solo se intenta dar el alto en este tema de Navidad ahí es donde sí que he visto que ha habido logros de que se paran ligas y tal pero que luego bueno si no levantan la mano igual los futbolistas para decir oye no metamos 10 partidos previos porque nos vamos a romper sería más razonable y se ha ido cargando mira los los americanos por ejemplo los sudamericanos la fase de clasificación era en 3 grupos cortos 2 grupos de 3 y 1 de 4 ahora hacen una lira de los 10 equipos son 18 partidos y otros tantos viajes y da y vuelta allí ¿no? contra eso no se han opuesto y eso fíjate lo que le carga a un Messi a cualquier sudamericano que juegue en Europa los americanos y da y vuelta que cambias no solo de horario cambias cambias de no digamos cambias de estación del año de estación de estación térmica vas a hacer invierno al verano de verano al invierno que eso altera mucho y varias veces durante el año constantemente ¿no? Estás hablando de Clima Alfredo y tengo alguna historia que has escrito seleccionada y una que he leído que escribiste sobre el Boxing Day fue cuando en Inglaterra hizo tan mal tiempo que tuvieron que invitar el gran jurado para dar resultados fakes por las apuestas deportivas ¿esta historia cómo fue? Sí pues eso fue así muy llamativo esto indica lo importante que eran las apuestas en Inglaterra ya entonces eso si veréis no sé si conocéis a Robinson si veréis conocí a Robinson que además un abuelo suyo tenía que hacer apuestas le encantaban las apuestas estaba siempre apostando con nosotros con todo veíamos los partidos el sábado y él estaba 50 pesetas a que ahora mete golvilla no sé cuánto tal a que el próximo balón de banda lo echa fuera no sé qué y bueno pues ahí efectivamente hubo un invierno durísimo durísimo primero se suspendieron tal ya se acumularon al final fue imposible jugar en 6 o 7 semanas 6 o 7 semanas y entonces lo que no podía pasar sin apostar entonces crean un gran jurado con un con 4 ex jugadores 3 ex jugadores retirados un ex árbitro retirado gente de mucha importancia internacional y de presidente del jurado un héroe nacional piloto en las dos guerras y aristócrata aristócrata de generaciones y ellos improvisaban unos resultados de partidos que no se habían que no se habían jugado los improvisaban según su lógica y esos resultados valían además lo hacían en un programa de televisión valían y se computaban y se pagaban los premios de acuerdo a eso ahora que no hubieran aceptado esos conócticos porque digamos tener que prescindir del fútbol para nieve sí pero de las apuestas no podían prescindir de ninguna manera están locos el hecho que decía Rubinson contaba que después de los entrenamientos con todos con sus compañeros eso no sé si nos lo contó Iborra cuando hicimos un programa de los Asuna a lanzar penaltis apuestas a apostar cervezas con tal sí 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 les encanta sí 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 fíjate que las apuestas han matado es que otro día lo pensé han matado a la quiniela que era una tradición muy española que ya se ha perdido con el tema de las apuestas deportivas la quiniela también he leído que hubo un día que en el Boxing Day a ver si lo cuento bien porque digo memoria en Inglaterra juntaron a 50.000 personas para ver un partido femenino estos levantó envidias en el sector masculino y prohibieron o no le dieron especialidad al fútbol femenino eso fue hace muchísimos años sí sí en 1920 yo tengo por ahí apuntado claro eso fue hace muchísimos ahí se portó mal el hombre con la mujer incluso se se prohibió a los clubs fíjate se temió una competencia entonces se prohibió a los clubs la federación prohibió a los clubs pero el fútbol femenino en sus instalaciones y y jugaban en campos de rugby las chicas a partir de entonces un equipo que un equipo en aquella época cogió mucha nombradía se llamaba no sé si era Dick and Terry no sé qué tal era una fábrica de armas era una fábrica de armas cuyos fabricantes cuyos operarios durante la guerra habían sido las mujeres los hombres estaban todos en el frente y las mujeres haciendo balas y ahí hicieron un equipo y empezaron a jugar para recaudar fondos para enviar al frente para enviar al frente y para gastar en sanidad en el frente y tal y a mí aún ahora no me viene el nombre había una que era un fenómeno por lo visto y aquello empezó a llamar mucha redención y llegó a crear una cierta competencia y el fútbol masculino se portó muy mal incluso se se procuraron informes de médicos que salían en la prensa diciendo que eso era malo que por ejemplo tremendamente grave entonces que los pelotazos en el pecho luego te impedirían dar de mamar al niño bien y que eso que eran marimachos todos que tal no sé cuánto y se hizo una campaña de escrito de la cual de la cual se digamos hizo profesión hizo expresión pública de arrepentimiento la federación la FA la federación la Football Association pues ahora unos 20 o 30 años por ahí ¿no? pues realmente hubo maniobras muy feas muy desagradables en aquel tiempo Fíjate Oye y diciendo esto y hablando como hemos hablado del torneo de navidad de baloncesto el partido este del Barça ¿no es una ventana ya que el fútbol español para o habitualmente para para que yo que sé el fútbol femenino el baloncesto algún otro deporte se metiera ahí a aprovechar ese nivel de audiencia porque me da la sensación de que en unidades como que estamos ávidos de deporte vemos hasta los santos estos de esquí algo que no veríamos en ningún otro momento el día uno con la papa ¿no? Claro, por eso para que jamás cualquier otro día del año si me dices vamos a quedar para ver saltos de esquí te diría que no pero de repente ese día lo ves interesante que no sé si daría para esto Sí, pues mira nadie se va a cubrir y la gente esta lo sería en torneo de brunete en torneo de brunete en torneo de brunete en torneo de brunete lo hacíamos precisamente cubriendo este hueco lo hacíamos porque yo tenía una cosa de la morena más que nadie pero yo estaba yo estaba en y era el nacional en verano y luego pues la idea fue hacer uno internacional en... sí, porque además nos dábamos en Canal Plus yo estaba cuando yo estaba en Canal Plus el soporte era de Canal Plus hicimos uno internacional generalmente en Canarias casi siempre en Canarias se hizo uno en Canarias porque además Canarias ponía todas las facilidades yo creo que daba daba gratis los viajes y el alojamiento a los chicos claro, para Canarias venían equipos de Norte Europa venía el Inter venía el PSV entonces era se televisaba y era una propaganda que se viera en la Europa Fría el tiempo que hacen Canarias en esas fechas esos torneos de chavales esos otros chavales que nosotros muchas veces hablamos claro de jugadores paquetes han pasado grandes jugadores que ahora son paquetes tipo recuerdo Miguel Palencia fue el mejor jugador de un torneo que luego fue un equipo que se retiró con 30 años los hermanos Obama hasta hace dos días eran dos niños que ahora están por ahí perdidos y tal y luego otros que han sido los mejores jugadores del torneo tipo Iniesta o Torres que luego han sido la hostia pero si hacemos la lista Torres no fue el mejor la lista de los que han pasado es enorme es magnífica yo por ahí la tenía Torres el año que jugó jugó bien pero en el Atleti mismo pitaba más uno que jugó luego muy poco en el Atleti no se llamaba Molinero era un extremo un delantero que era buenísimo ¿no? sí y luego en el Atleti jugó de lateral y no bajó tanto Torres no llamó la atención llamó mucho mira Iniesta compitió en nuestro enaljurado que hicimos luego con un tal Jonathan de Torres de Santander que era una amarilla regateada a todo el mundo y que luego luego se se enloqueció fue figura antes de entonces por ejemplo le dio por hacerse boxeador y tal y se malogró como jugador pero me acuerdo que Antís nos dijo cuando estábamos en la duda era mucho más Iniesta te daba los ojos pero mucho más Jonathan sí tengo la lista de los mejores jugadores Antís nos dijo Antís nos dijo y demuestra salud diría Iniesta va a seguir jugando exactamente igual como está jugando cuando tenga 22, 24, 30 años y se malogró nosotros no sabemos si esto lo va a hacer entonces nos decidimos por darle Iniesta en este de mejor jugador hay algunos ilustres tipo Carlos Soler Yard de Lofeu Esteban Granero y luego hay algunos que dice Llorente también jugó ahí Fernando Llorente Fabián Blanti de Manchester United en el año 2001 Olivier Musima de la sección de Camerún en el año 2005 hay algunos que meten todos a ver Jesús Manuel los de Camerún los de Camerún como los Obama había un problema yo me quejé yo había estado discapante con de la Morena pues hizo mi amigo de todo y traía Camerún suponemos que tendrían la edad suponemos que tendrían la edad pero aún así es un tipo étnico que se desarrolla antes ya son mucho más fuertes suponías que era la edad pero luego le veías fumando y tomándose un carajillo por la mañana y ya sospechabas y que tenía un hijo de Junier del Betis no, por tanto no pero vamos tenía un desarrollo mucho más adelantado entonces perdía gracia y dominaban por fuerza esto les pasa a los Obama que seguramente sí estaban en la edad pero los Obama mientras tenían una ventaja física enorme claro yo lo discutía con la mente es que no debíais tener jugando en esta categoría deberían estar jugando dos categorías más arriba es la manera de que progresen ahí jugaban con una facilidad y claro ahí cuando se empezó con eso ya vienes decir desde los que eran puro niños que parecían tener 11 o 12 años como era Iniesta en aquel momento a los que ya parecían un tiarrón de 16 casi y claro no hay nada que hacer te ganan zancada te ganan en cuerpo te ganan tal con una pegada al balón tremenda eso era muy eso lo hacía muy desigual Salomón Obama que trayectoria porque este tío parecía que lo iba a petar después de Atlético de Madrid Juvenil se fue a categorías inferiores del Celta y pasó al Mérida luego estuvo sin equipo luego estuvo jugando en Guinea Ecuatorial y ahora creo que está en Emiratos Árabes Unidos un chavalito de 20 años escasos claro lo que tú dices cuando se igualan 20 años tiene cuando se igualan las capacidades físicas al final es el talento el diferenciador a mí me pareció una gran idea ese torneo al primer punto como espectador ya digo porque era una cosa en un momento en el que puedes ver algo y no hay competición de repente te parecía súper entretenido y por los chavales al ir creciendo el torneo ¿tuvisteis miedo de que eso se convirtiera en un nido de ojeadores representantes? no fue pero siempre de una manera más bien ingenua porque era ya veis ni esta lo vieron de Madrid no lo vio no lo echaron el Barça lo vio y se lo llevó este era de este jugo pero yo creo que todavía eran selecciones regionales sí el jugo con regionales con Castilla-La Mancha y se lo llevó el Barça-La Mancha había y miraban había y miraban y se llevaban pero bueno también tenía contacto con gente muy buena a mí me gustó mucho Pablo Blanco que es el encargado de la cantera del Sevilla nos veías quienes eran de verdad entregados a esto y se veían todo y quienes iban por ahí un poco a mirar la verdad es que era muy interesante yo con el tiempo cuando has ido viendo uno de esos ha sido viendo cómo ha progresado y te vas acordando pues te llena mucho Piqué yo me acuerdo de Piqué con Piqué y entrevistarle por la noche a la Morena y era muy descaradillo con 12 o 13 años me acuerdo se me quedó pues se va a Bernabéu segundo apellido de la Morena empezó a borrarle y el tío no aguantaba ahí magníficamente por eso me acuerdo de Piqué 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 con 12 años pues me diría unos 72 por lo menos o sea no, no, no todavía no no había voto no había no, no, no yo no lo recuerdo como un fangolotino de esos que había no, no no lo recuerdo los de atrás siempre un poco más altitos no lo recuerdo como un como un tierrón lo recuerdo porque se amaba jugó bien además y no había una cosa en el Barça en esos años que era muy llamativo era muy llamativo eran los más educados absolutamente tenían una disciplina de club en la manera de vestir en la manera de portarse y cuando entraba alguien en el comedor se ponían todos de pie y en esa época el Madrid estaba bastante mal el Madrid tenía unas cosas de me acordé que de la manera se indignó porque tenían que ir no sé dónde y dijo el del Madrid que ellos con el Atlético no iban en el autobús que es un autobús para ellos solos no con el Atlético no quería ir con otro equipo y de la manera ah no pues ahora me hice ir con los del Atlético la verdad que huele entonces se veía se veía mucho fantasmeo sin embargo el Barça me recordaba a mí las maneras del Madrid de Bernabéu de aquellos tiempos que eran tan las formas de la educación y creo que se ha perdido eso yo no sé ahora no ahora no los veo tanto no los sigo yo me acuerdo en esto que me contaba Di Stéfano que cuando el Madrid iba por ahí en la Copa de Europa el día anterior siempre había una reacción en la embajada llegaban un día o dos antes entrarían por la mañana por la tarde a la embajada y que les recibían con la tortilla encima del piano y que no se podía coger tortilla todo muerto de hambre pero bueno no dejaba no dejaba que ninguno porque no pareciera hambriento se atrecaron a la tortilla y ese rigor de conducta de comportamiento se lo veían los del Barça en estos campeonatos voy a abrir otro melón de fútbol de Navidad que es las selecciones autonómicas porque eso ha sido otra cosa muy de Navidad recuerdo en el diario precisamente hace muchos años que hoy juegan selecciones y era una época en la que jugaba la selección andaluza parte de la basca y la catalana la selección andaluza la selección de no sé si Castilla Mancha llegó a jugar algún partido hubo un momento en que se hizo hasta la de Navarra creo la de Navarra también querían que fueran con los de Euskadi y tal lo cual aprovecho para decir otro argumento en contra de necesitamos vacaciones porque resulta que tenemos el calendario exprimido y resulta que la semana que estoy de vacaciones te vas a montar otra fiesta un bolo un bolo yo nunca las he vivido cercanas porque como madrileño que soy nunca he vivido una selección madrileña recuerdo además que en el A se fantaseaba con una selección madrileña y recuerdo que en el equipo salían Raúl Guti, Casillas algunos de Atlético de Madrid era un equipazo la selección madrileña era un equiparro ahora creo que ya solo quedan partidos esporádicos de la selección de Euskadi y de la selección catalana al final porque hay crisis y tal y este año sin público supongo que ni habrá no lo sé ¿qué opinas tú de estos bolos de selecciones autonómicas? Bueno fue una moda ahora hablamos de ello madrileña hubo pero antes antes durante el franquismo había partidos de selecciones regionales no se veían con malicia en la selección catalana jugó bastantes partidos incluso antes de la guerra ya había jugado partidos y después una vez jugó Di Stefano invitado a una selección catalana pero entonces disculpa un momento porque estaban divididos como por antes de que había una liga humanitaria te refieres porque antes eran como ligas no no siempre ha habido en los 60 y tal ha habido partidos en los 60 también uno me acuerdo jugaron Cruyff y Cassel y juntos a lo mejor como homenaje a alguien o por contra no sé qué hubo bastante también tengo una información de esas de blanco y negro en el país si la buscáis que habla de eso de los partidos muchos partidos de la selección catalana y la verdad es que también los hacían eso vamos a decírselo a todos nuestros seguidores a todos nuestros seguidores que los textos de Alfredo Reláño en el país están en internet y sobre todo los que escribes en el país son muy buenos y muy interesantes muy interesantes o sea que ahí están ahí están hace una semana me leí el de Gorostiza por ejemplo y ahí están murió con la con la pitillera de plata debajo de la almohada que lo había que lo hice este y selección marioña yo he visto estas selecciones no estaban hechas estrictamente de gente nacida ahí sino que jugaban en esos equipos claro el Caselli cuando jugaban en español en la catalana y aquí se hacía en Madrid y yo iba a ver algunos se hacía cada año también por las fechas navideñas era a beneficio de la organización de la prensa fíjate lo bien que nos llevábamos entre esos equipos lo que ha cambiado el cuento y era un equipo conjunto Madrid-Atleti jugaba de morado con las mangas blancas por el perdón de Castilla me imagino jugaban lo mejor contra un equipo extranjero jugaron yo creo que estos jugaron una vez contra el Ferenc Manos digo contra el Jombe fue la primera vez que se vio aquí a Puskas y la primera vez que se vio a un portero para algo se llamaba que sacaba con la mano todos los porteros siempre sacaban con la mano cerca y empezaban jugando a todos los porteros aquí y por mucho tiempo le daban una pata al balón para adelante cuando lo tenía y ya está a correr y algunas jugaban con la Andaluza también contra la Andaluza pero en general era contra un equipo extranjero en un partido así de Navidad amistoso no en Navidad pero por esas fechas entre Navidad y Año Nuevo o entre Año Nuevo y Reyes y ahí se jugaba y luego eso que viene después de la transición bueno pues viene un poco un poco el quejío y redentista de los vascos y catalanes en su batalla tenemos que tener selección ahora que es un turre en Navidad eso va a ir usted a la FIFA y lo pide le van a decir que no pero en ese turre pues empezaron y entonces otras entre imitación o enfriar un tema también pro español enfriar disolver el aire y todo eso pues fueron creando los navarros para qué porque no somos vascos entonces metieron un compromiso a uno que era navarro pero jugaban a Letiz y el vado y que no sé qué y tal y lo único divertido de todo esto eran los marrones en los que se meten los futbolistas porque es como venga con cuál vas y entonces es como ya tienen que hacer el que más te ven en la vida es posicionarse el jugador que no quería ir pues quedaba con un vendepartios el jugador que decía hombre el jugador que tenía que ir de vacaciones era yo te cogera a lo mejor estaba jugando en el Venti te cogera ahora no sé cuánto y me va a jugar a Barcelona para no sé qué este partido y perder ahí un día y medio y tal bueno ahora si quieres desgraciadamente el el redentismo se ha trasladado al territorio más serios y aquella fue perdiendo una llamada que perdió el sentido hubo tiempo que hubo muchas o algún año hubo 8 o 9 también había mucho más dinero en movimiento en este país y entonces organizaban las autonómicas también cada autonómica se había obligado a tener su partido no tenía y a transmitirlo pues yo me imagino que en Andalucía pues había una presión porque no sé qué nos recuento pero se juntó eso de cómo nos vamos a tener nosotros siendo una comunidad y luego en alguna yo creo que también fue un poco esto de pues vamos a hacer un espectáculo que seguramente la gente venga o yo que sé si es una comunidad que yo que sé lo invento pero una comunidad pequeña que sus cuadros están fuera de repente tenemos aquí un momento como de fardar que tenemos a tiene mucho sentido lo que dice Alfredo que el desarrollo de Forta en los años 90 es el de este también cuando despegan estas elecciones entonces al final la existencia de los propios canales autonómicos seguramente influyó mucho en que existiesen estos partidos claro financiar a eso financiar a eso y para ellos era un producto muy propio sobre todo sobre todo para los vascos y los catalanes porque hacían esa acción nacionalista era un acto nacionalista era una especie de diada o de haber llegado en navidades entonces pues todo lleno de banderas y de proclamas y de dichos y tal y tal y era bueno no tenía valor jurístico realmente no tenía valor jurístico y bueno fue una llamada que se fue apagando ahora queda uno al año pero puesto en cualquier fecha ya no está aunque este año no hubiera podido ser por el calendario pero ya no está yo creo en la mente de la gente en cambio ya ahora volvemos a navidad pero esto que el rey se lo escuchaba creo Arrimadas con De la Morena que teme otra tiene como el temor de que las elecciones autonómicas estas de Cataluña y Euskadi vuelvan a coger peso en teoría de Arrimadas porque dice que Pedro Sánchez ha firmado eso que ha firmado como que va a intentar promocionar las elecciones deportivas de esta región ¿crees que es un riesgo serio o no? yo siempre lo he visto como una cosa que es como es algo más pintoresco que otra cosa yo creo que es un tiro a la aire es una forma de llamar la atención y de hablar de independentismo pero en el territorio que menos que menos puede progresar porque eso es la FIFA quien te tiene que quien te tiene que reconocer como la UEFA la FIFA que te tiene que reconocer como federación y no lo van a hacer no lo van a hacer porque no tienen por qué porque no son países independientes cuando lo sean si lo ofrecen en algún momento que yo tampoco lo veo pues lo podrían entender no jugarían la liga entonces los casos que hay por ahí pues tienen sus explicaciones que no tienen nada que ver con aquí ellos dicen que hay Escocia y Gales e Irlanda y es verdad que los hay pero es que no sabía desde antes de cobrar fútbol en ningún sitio claro el fútbol nació allí y hay federaciones británicas consolidadas desde el siglo XIX y había cuatro y jugaban un campeonato que desapareció a los 100 años jugaban un campeonato entre ellos desde 1885 jugaban todos los años menos en las guerras hasta el 1985 el campeonato británico era como el 5 naciones de Rubi jugaban entre ellos y 5 naciones de Rubi ahora 6 naciones empezó siendo 4 naciones entonces cuando se crea la FIFA y se quiere crear una selección por cada estado ellos le dicen ni hablar nosotros tenemos 4 selecciones nosotros que no vamos a mezclar además fíjate que entonces han seguido yendo las 4 por semana porque en su contrario en los Juegos Olímpicos que ya nacieron para todo el mundo al tiempo los británicos van como un solo equipo en todo van como una sola selección y fútbol de hecho procuran no ir porque salían para hacer un equipo y el fútbol al final no se clasifican nunca pero la representación en los Juegos Olímpicos es del Reino Unido y es colectivo del Reino Unido y luego hay un caso raro que es este las Feroe que son medio Dinamarca medio no dependen de la reina tienen la misma moneda tienen leyes propias de su parlamento pero sobre todo es porque han tenido su liga propia desde toda la vida ellos han podido entre ellos su liga propia entonces cuando pidieron hacer selección pues Dinamarca no se opuso porque además eran los bastante marillos como para que nunca entran en la selección de la mesa entonces convenía tener su propio hay un caso raro al final las selecciones representan a federaciones y es como que en Eurovisión no representan a países representan a la televisión pública de cada país pues las selecciones representan a la federación de fútbol de cada país y aquí no hay una federación catalana con liga propia entiendo que al final es este el argumento es decir bueno si hubiese una liga propia catalana sin querer entrar en temas políticos la FIFA no tiene ningún interés en eso como no lo tiene la Comunidad Europea porque los catalanes y los vascos ellos consideran su cosa pero no pero hay que pensar que si 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 las autoridades europeas por el fútbol mundiales habrían ese menor habrían muchos más porque los franceses tienen Córcega y tienen Bretaña los italianos tienen la Padania la Padania entonces sería un circo que se extendería por todas partes no 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 tiene base esa ninguna más que más que dar la paliza aquí más que dar la paliza más se entiende así y hay que entenderlo pues deportivamente y sobrellevarlo ¿no? pero yo no le veo en pinesas arrimadas digan que yo a eso no le tengo ningún miedo no tengo ningún miedo no 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 entra en mi cuadro así que pase ni mucho Inés Arrimadas habrá una selección si hay una selección ahí es porque hayan pasado muchas cosas antes que ninguno desea que será la consecuencia que será la consecuencia no la causa que es lo que parece que se ve que van a empezar dividiendo los deportes y a partir de ahí conseguirán la independencia y ese camino yo creo que por la federación es complicado habría que escuchar Inés Arrimadas con con De la Morena es que menuda charla es que tampoco voy a meter yo con nadie pero Inés Arrimadas que exagera a veces las cosas y De la Morena que le gusta meter y sacar y rascar la tercera pata del banco estaban ellos dos estaba Pepe Reina Pepe Reina sí estaban hablando de esto Pepe Reina con un subfusil agarrado diciendo vamos a ver hubiera sido mejor Salva hubiera sido mejor para ese papel Salva Salva Ballesta Salva Ballesta que está de entrenador en Ibiza creo que sí no lo sé es que cuando yo escuché escuché todo día que Juan Gato que debe ser su jefe de prensa que también debe ser un tío muy de derecha si tenían un bolo bueno no lo entendí muy bien Salva Ballesta Salva Ballesta recuerdo él bajando de un avión con la selección española en una convocatoria gritando del avión viva España y sus compañeros mirándole como quién es este friki que nos han metido aquí claro la habitación de la selección antes de terminar de hablar de Navidad Alfredo queríamos hablar contigo sobre el Real Madrid actualidad del Real Madrid pero darle una vuelta y hablar sobre el Real Madrid y los medios de comunicación a raíz de todo esto que ha dicho Florentino en la asamblea de socios compromisarios que yo en su día estuve en alguna asamblea de socios compromisarios y son un coñazo soberano son muy aburridas lo único divertido es cuando en esa asamblea de socios sobre algún socio medio particular y a lo mejor están hablando del presupuesto y sobre un socio va a decir oye es que tengo un señor muy alto delante en el estadio y me tapa y me tapa yo no he soñado con encontrarte a ti Álvaro en una de esas cuando veo los resúmenes digo que la ilusión me haría que subiera Álvaro y contara alguna de esas el número la plaquita de mi asiento se cayó en el Madrid Granada y todo al final a los socios cada uno le interesa lo que le interesa en plan oye que a mí este año el abono me lo han puesto en una esquina me da igual el nuevo estadio y tal pero sí que tenemos un grupo de Telegram donde está la gente de Paquetes y debatían el otro día sobre este tema de lo que decía Florentino sobre el trato de los medios de comunicación y tú has sido al final durante décadas director de del diario bueno Jotal Marques más prestigioso entonces queríamos saber tu opinión sobre todo esto pues que que todo el mundo piensa eso tú vas a Coruña y te dirán que las teles usan a Coruña en Bilbao en Barcelona mira yo me acuerdo Barcelona que es el caso más extremo yo creo que más o menos estamos todos de acuerdo en eso creo que hasta lo reconocen los colegas de Barcelona me enseñaron Roures y Tacho Bennett hace mucho tiempo en TV3 cartas de gente indignada que les acusaba de madridistas a los de TV3 sea Roures además de a TV3 a las transmisiones de TV3 además era el tiempo aquel no sé si hubo un tiempo que hicieron una cosa de eso estábamos discutiendo en ese momento me parecía mal gusto que salía un muñequito que se reía cuando me metieron un gol a Madrid hay una infografía por debajo sí 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 bueno pero me enseñaron me enseñaron cantidad de cartas insultándoles gravemente porque todo el mundo piensa y Florentino pues ayer pues pegó un brindis al sol sí para amor yo no tengo esa impresión para nada bueno de hecho comentaristas en la tele yo si veo los partidos de Madrid en la tele normalmente estoy conectando a la serie y no tal pero lo que veo es que está o está Valdano o está Álvaro Benito y Carlos Martínez son los dos comentaristas digamos comentarios o sea que ahí está seguramente los de la Leticia podrían quejarse de por qué está siempre ahí no sé quién y yo no sé si ponen alguno de la Leticia o no es de la Leticia yo creo que no yo supongo que la crítica de Florentino iba dirigida a Carlos Martínez que es al final el que narra los partidos y que él cree o acusa de barcelonista se ha dado mucho tiempo quejando que si gritan los goles del Barça más alto que los del Madrid yo se lo he dicho a Carlos Martínez y dice que no a mí tampoco me parece porque ha tenido la mala suerte claro ha habido unos años muy pelmazos para el Madrid y han sido los años del Barça del Barça insoportablemente perfecto de Messi Sabi ni estatal y de esa perfección entonces eso seguramente la de Carlos Martínez lo ha ensalzado mucho porque era para disfrutarlo no había más remedio pero bueno Carlos Martínez el otro día otro día pues ayer y hace cuatro días la narración estaba loco como Kroos y Modric claro que haya vuelto un resultado muy llamativo que levante controversia Carlos Martínez que no puede ser como el profesional más serio como educado honorable como que siempre se alza unos valores con lo que hay por ahí que hay otros que sí que son más por otro también hay una cosa que yo no entiendo decía que no se repiten las jugadas que le comien al Madrid que sí son las otras es verdad la verdad de realización yo no tengo esa impresión yo creo que eso fue una hostia a la liga que son los que pasan los resúmenes y en plan pasáis lo que queréis tampoco entiendo a la gente que se queja de que Real Madrid Televisión es parcial pero vamos a ver hombre claro Real Madrid Televisión y es el canal de un es muy particular porque es un canal al servicio de un club esto es una cosa que está en abierto es una cosa que es un rara avis y es y es extraño pero sí es cierto que bueno que están este año ha sido muy raro en cuanto al ambiente dentro del periodismo deportivo a mí me da esa sensación ha sido no sé si el año más más hostil el año más hostil y en el que más sea quizá con la crisis que ha venido derivada del coronavirus más ha buscado el click porque ha bajado más la inversión publicitaria entonces ha tenido que subir un poco el tono del clickbait del titular no lo sé hay una impresión de que se ha buscado más atraer porque había mucha necesidad de atraer pinchazos sobre todo en prensa de empresa digital bueno yo es posible no voy a reparar en eso yo creo que en la en Madrid y el Barça van tomando tanta dimensión que cada vez parece más dramático lo que les pasa entonces en Madrid está partido seguido sin ganar parece una eso contribuye Francino también porque por debajo está soltando que a ver si Zidane se va de una vez yo no le puedo echar porque tal pero eso es lo que hace eso es lo que hace con su esa sospecha de que Florentino como caduza porque es como muy curioso que de repente haya como tantos periodistas hablando de Zidane diciendo todo lo mismo hombre no le va a echar pero si fuera madridista de verdad debería irse claro de hecho esa histeria esa histeria entra dentro del club y el Barça pasa igual el Barça no gana y parece que hay una situación insoportable entonces este tipo de tensión se refleja el año pasado el pandemónio que organizó el Barça echando al verde traiendo a quien que se tiene otro no sé qué eso es todo porque ya han llegado a un grado en que no soportan ni empatar un partido es que el Madrid va a San Mame se empata y es una cagada antes el Madrid va a San Mame se empataba y tiraba un cohete al aire se ha llegado a un nivel de tanta exigencia y tanta ventaja sobre todo que eso crispan cualquier cosa dramática yo en el caso del Barça veo que además es como mucho más esquizofrénica porque existe eso de si empatamos es un gran drama pero al mismo tiempo hay que disimular estamos muy bien y ánimo barcelonistas entonces hay veces que no entiendo muy bien la prensa porque es como de Dios mío ayer había que echar a 9 pero hoy cuidado porque si ganamos mañana igual ganamos la Champions entonces se lleva un punto más el Barça es una causa patria y el Madrid no el Madrid es un equipo de fútbol el Atlético la gente está mirando cuando gana y me va a estar pero el Barça es un digamos es un elemento troncal del espíritu catalán y tal entonces hay que atacarlo con mucho más cuidado todos los presidentes de Madrid se quejan de que la prensa de Madrid no tiene con el Madrid el trato que si tiene el Barça en la prensa de Barcelona pero es que es como cuando era la corona la corona aquí nadie se metía hasta que ya no ha habido más remedio que tomar en cuenta el manto de silencio de que ha gozado yo no estoy tan metido en eso pero las dos que hacía el rey Juan Carlos las tenía que saber bastante yo creo gracias Popes el periodismo madrileño y nacional las sabrían pero claro se trataba de no arañar la institución ¿no? el Barça que es algo que hay en Cataluña es algo así tienes que tener un cierto cuidado con no porque estás atacando una parte del alma catalana así lo entienden muchos a mí me da de más que si con las elecciones gana Laporta puede volver a ponerse el Barça al servicio de la política porque Laporta es un político Laporta es mi punto de vista un político metido a presidente de un club de fútbol que ha intentado en política en el oído bien es lo que yo creo puede ser el presidente más exitoso cuidado pero no es el perfil que tiene que tenía Bartomeu por ejemplo que era un perfil político y a lo mejor ahora a la vuelta de Laporta porque con los años de Laporta el Barcelona estuvo realmente implicado en política y fueron años de antes del 1 de octubre si Laporta gana selecciones que todo apunta ahora te preguntamos Alfredo quién crees tú que va a ganar puede volver este Barça a usarse a la política si se presentan ocho tíos como parece que van a presentar pues ganará Laporta si no no se confinas Alfredo Laporta es independentista es de esta de esta gente de esa generación nueva independentista que bueno yo no sé lo sé que lo son convencidos o lo sé que lo son que lo son de boquilla para para sacar ventajas no sé si os acordáis en la entrevista que que concedió Rosé la a este que me dijo a Ivory que antes estaba a Messi le dijo tú eres independentista te voy a contestar y tú me dices oye no si hubiera que votar independencia yo votaba que sí pero si ganara independencia me iría a Cataluña en ese mismo día es verdad así están muchos si están muchos un poco eso ese misterio explica el misterio con lo sé decir yo no la aporto posiblemente hasta sea de eso les gusta más el ruido pero él desde luego el ruido va a hacer todo el que pueda si hubiera pasado lo del coge el Barça el 1 de octubre y desde luego el Cano hubiera puesto al servicio de todo eso de hecho en las anteriores elecciones dijo y esto conviene tenerlo en cuenta para juzgar a la masa marcelonista que el que quiera ver el Cano lleno de esteladas que me vote y no ganó él ganó Bartomeu con lo cual lo cual te quiere decir que la masa social del Barça no está tan en esa película hay gente que está en esa película pero en común mira ya ha ganado muchas elecciones consecutivas que era un hombre de la derecha española tenía por Cataluña pero un hombre de la derecha española con un presidente del Opus como Gaspar que luego fue un presidente también ganó que luego también ganó o sea que no entre la gente del Barça no hay mayoría nunca la ha habido con hola ahí en la calle puede haber un reparto muy parecido al que hay en la calle y además sobre todo yo creo que en ese voto tú antepones al que tú pienses que vaya a ser el mejor presidente a mí lo que he hecho La Porta trae buenos recuerdos La Porta con los pantalones bajados en un aeropuerto Bueno pero ellos les traen recuerdos de una época que no va a borrer porque vuelvan a Porta La Porta heredó una cosecha gloriosa de la cantada del Barça que no se repite más a los que hubo se incluía a Messi se incluía a Iniesta se incluía a Xavi pero ahí también estaban en edades muy próximas unos otros Puyol Piqué Víctor Valdés Sergi Busquets y habría que recordar que La Porta lo tenía hecho con Mourinho ojo Xbox Populi que tenía hecho con Mourinho al final no sale y apuesta por el entrador de la cantera que es Puyol No sale porque cuando estaban de acuerdo en todo le dijo que tenía que verse con Cruyff y Mourinho ¿para qué teo? No, porque Cruyff 6% y luego todo 57% o algo así pero bueno La mitad Porque Mourinho no quiso hablar con Cruyff no ficha por el Barcelona y eso hubiera sido hubiera cambiado todo a lo mejor el Barcelona hubiera ganado más o menos no lo sabemos pero hubiera sido un equipo radicalmente distinto radicalmente distinto Y no hubiera asistido a la España en 2008 Aparte hubieran salido a puñetazo el Mourinho y Cruyff De 1-8 metes la mano en el guiso Entonces no fíjate Mourinho Diciendo Cruyff a Mourinho tienes que poner tres defensas y Mourinho tres defensas en la izquierda y tres en la derecha Y yo no sé yo no sé si ganarán Fondo ya muy bien preparado Hay uno que está muy encima me decía que que hay muchos laportistas pero hay muchos antilaportistas Entonces si aparte de de este de la porta y Fond hay una unión de las otras candidaturas por ejemplo a Freysa o algo así Este me decía a Freysa porque Freysa es más fácil que le aguante un debate cara a cara a la porta que de Rousseau que es el de empresarios Freysa creo que está jugando a eso al sector moderado A Freysa le puede mandar el barro Freysa le aguante un debate a cualquiera el tipo tiene muchas experiencias en medios Él pensaba que si se da una coalición así de las demás fuerzas en torno a Freysa Fond se está debilitando porque Fond su piedra es que lleva muchos años montando la candidatura que tiene Sabi Sabi que es espabilado en un momento ha dicho bueno yo a mí que me registren si gana la puerta me da la puerta si gana la puerta me da la puerta no hay un juramento de sangre y además eso que le lleva tantos años ahora ha metido una anuncia a una persona que entonces se ha descubierto no sé qué os acordéis vosotros mejor y la he tenido que quitar porque tienen no sé qué renuncio en su pasado Jordi Mayor dices eso Mayor no me acuerdo ahora mismo que es lo que ha pasado como en la historia y aquí Jordi Mayor es uno que se presentó hace dos elecciones o algo así dio muy buena sensación precisamente por modelado porque era como una especie de perfil un poco así como yunista y tal y este estaba en la candidatura de Víctor Font esto que va desgranando nombres que en principio no sabes muy bien para qué como Tony Nadal no sé muy bien qué va a hacer y no le pillaron unos tweets no sé si era de contenido o machista o xenófobo o algo así que había publicado hace un tiempo y entonces el mismo día que se habían publicado ese actual escándalo se lo quitaron eso le perjudica a Fona en el sentido de que eso tenemos una candidatura muy pensada llevamos cinco años trabajando esto y de repente te encuentras con algo por lo cual tienes que prescindir de una pescara no da tan y te encuentras con que sabes que es el pilar o sea el mapa el mapa con el que voy a construir el castillo de repente me dice el tema que ya verá quién le da el mapa Jordi Mayor a lo mejor chutaba un poco con la derecha y con tweets como llamando talibán a Puigdemont o llamando al boicot total a las empresas que eliminen a apoyemos que es Podemos y la prohibición a los partidos comunistas y el boicot a las empresas que apoyan a los partidos comunistas pues a lo mejor es político entonces era por lo de Puigdemont era por lo de Puigdemont claro gracias a lo que han dicho aquí aquí el antiguo Aziu siempre ha tenido mucha fuerza al Barça que eso sería un tema interesante para hablar algún día como al Barça tradicionalmente cercano a Convergencia y Unión partido extinto y transformado en otra cosa ahora es un club muy cercano a Esquerra Republicana de Cataluña cuando el Barcelona siempre ha estado dominado por gente como Núñez de derechas tradicionalmente de derechas y ahora es un club muy cercano a un partido republicano de izquierdas al final es un chocho todo lo de este partido ha ido creciendo digamos en el espectro catalán ha ido creciendo mucho la propia Convergencia Unión en su en su podredumbre pues ha hecho que RC emergiera y ha estado y ahora mismo pues en el proceso se ha puesto delante y ahora los cantantes su líder está en la cárcel y los otros y han dado está escapado y haciendo y bueno pues en realidad en realidad está está siendo mayoría está empezando a ser mayoría pero la Convergencia afronta lo que quede y Convergencia además ya se ha cometido en tres engrupúsculos hay que discuten y se pelean ¿no? El PDCAT separado ya en el Congreso el partido está dividido en dos y unos apoyaron los presupuestos y otros no al final todo Cataluña con el Barcelona es una pieza más el Juego de Tronos en Madrid hay un señor que se llama Florentino aquí hace lo que digo yo me llevo bien con Carmela me llevo bien yo lo que quiero es hacer el estadio Carmela le dijo pues no puedes hacerlo así pues lo hagas y ya está es dos formas diferentes de entender la vida y el fútbol completamente distintas no digo cuál es mejor o peor porque al final los dos modelos tienen Florentino tiene unos manejos tiene mucha habilidad para manejar al más tiene un control y tiene un control de los medios con mucha habilidad por las buenas por las malas por las malas por esto no sé qué entonces te cuelan unas bacaladas ayer anuncia un ayer anuncia un superávit de 330.000 euros como para decir un superávit pero ha más que duplicado la deuda la deuda ha pasado de 240 millones a 480 y la deuda la deuda neta en Madrid ha pasado de tener 27 millones en caja a deber 45 y luego se apunta a superávit claro un tío así un poco listillo haciendo las cuentas como las hace luego sabe los Lehman Brothers estos que salen por el mundo entonces eso es con los que pasan me hizo gracia lo del superávit de 350.000 euros porque ahora en Madrid una empresa tan grande el superávit tiene para comprar un piso en la lucha y otra cosa fíjate que ayer había juegos y preguntas ¿no? sí y la gente preguntó dos o tres tonterías tú crees que nadie preguntó si se van a hacer nadie quería preguntar si se van a hacer porque no le interesa a la gente le interesaba más la televisión los periodistas todo esto sí, sí, sí esa que estaba tú pregunta esto que este tiene ganas de decir que Tebas no pasa además su lucha su lucha es bastante contra la liga el marino quiere estar en la liga no quiere estar piensa que si la liga fuera más débil habría más dinero para el gran fútbol europeo que es lo que piensan todos los de la ICA entonces les interesa debilitar la liga y desprestigiarla debilitarla y que haya más dinero al final el dinero que haya para el fútbol va a ser el mismo nos sacan a todos todo esto lo que nos pueden sacar hay más dinero la gente coge el abono de Modestad coge el abono de Dacen si le gusta la inglesa empieza a abonar su equipo compra la camiseta pero ya no puedes dejar al hijo sin ir al colegio esa masa de dinero si va más para los para los 30 superclubs mejor para ellos y peor para los demás entonces pues ahora no cabe todo hay que hacer una superliga más larga que lo que hay la costa ya van diciendo de hacer una liga más corta y como van a estar clasificados como socios fundadores en la superliga les va a dar igual ganar la liga que no ganarla y van a ir a San Mames con los que van a Monferrada en la Copa y va a ir al Barça a Villanueva a la Serena digo va a ir al Barça a Mestalla con los que van a Villanueva a la Serena a la Copa y encima con tanto dinero van a tener tan buen equipo para quedar de los primeros entonces van a hacer una superliga que no creo que nos vaya a resultar más interesante ni emocionante que lo que tenemos ahora que simplemente no lo creo puedo seguir a la zona de acceso a cambio de descomponer la liga de fastidiar de fastidiar la liga la liga es de todos los países que es una cosa que nos gusta a todos en todos sitios yo creo que no creo que sea mejor una superliga porque esto está basado en el mito en 8 o 10 mitos equipos europeos que cada año o ganan en su país o casi o ganan en Europa o casi Madrid el Barça el Bayern la Liga los ingleses los dos o tres ingleses que hay yo no me imagino al Madrid el décimo de punta a cabo todo un campeonato eso no lo sé y eso y eso pasará y si no le pasa a la liga le pasará al Bayern y desde luego el Barça este año en la Liga Europea iba al 12 y el Madrid iría al 6 pero es que vas a ir al 6 todo el tiempo y sin posidad hombre sí que al final te enganchas a un prejuicio si lo hacen de 8 pero ver al Madrid el octavo el décimo toda una temporada o ver al Madrid el décimo o a la Juve la décima también creo que el fútbol se basa mucho incluso en cualquier deporte o la música el cine en una tradición y la Copa de Europa tiene un palmarés en el que Real Madrid tiene X Champions y han pasado ciertas cosas o el Bayern de Muniz ganó la Copa Europa de tal año y tal que si ese torneo te lo cargas y empiezas otro todo eso muere y es una tradición de muchos años que arrastran que hace que todo sea más grande y más bonito porque creas un relato al final el fútbol y los que nos gusta el fútbol como a nosotros hemos visto de fuera nos gusta casi más el relato que el propio deporte en sí si te cargas todo un relato de 70 80 años para crear una cosa nueva empiezas desde cero una cosa artificial pagada por un fondo de inversión que vete tú a saber cuándo se va a hartar del fútbol es lo que yo creo que luego habrá gente que flipe y luego que tantos partidos al final hacen que sean menos decisivos que al final ahora estamos viendo eliminatorias y liga dos ligas o sea que al final el Barça-Borussia-Mönchenglasbach pues igual no es un partido deluxe para la televisión de ningún país pero ya te jugabas el primer puesto tenías como una metabolación ahí no es como un jugar 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 para bueno ya veremos esto cuando voy séptimo igual voy sexto dentro de un mes como que te hace menos y cuando te viene un grande es una fiesta que se da cada cuatro años cada seis años viene el United pero si viene cada año deja de tener esa magia si viene el United cada año deja de tener esa magia porque el United o el Inter viene el Inter y se recuerda pues una vez no sé cuánto ha pasado seis veces ha pasado esto Santiago ha metido un gol el Ennio Herrera era un Volcazas tiene algo excepcional es lo que hablan que yo pienso mucho en la paradoja de la elección que es lo que nos pasa con Netflix que tienes tanto para elegir que le das menos valor a las cosas si todos los años tienes diez partidos del Real Madrid con los diez equipos más importantes que van a estar muy chulos no los valoras porque ya no tienen valor pierden su valor porque si el Real Madrid juega un año seguido contra Liverpool, Manchester Manchester City Bayern y PSG son cinco partidacos pero no hay la sensación de evento y no sé la gente pone la Euroliga de baloncesto como ejemplo pero creo que el de baloncesto en Europa es otro deporte que tenía que hacer algo para luchar contra la NBA en cambio la Copa de Europa quitando los mundiales es lo más grande la Copa de Europa es la hostia la Copa de Baloncesto no se sigue más que se sigue antes tengo ya la sensación a mí lo que me da la sensación con la Euroliga es que funciona evidentemente pero ha perdido el interés por más cosas eso se trataba yo no sigo mucho el baloncesto pero me da la sensación de que los partidos de Euroliga es como de bueno todavía les quedan seis meses de jugar todos contra todos son muchísimos partidos para que luego ocho jueguen los play los play bueno ocho jueguen una asimetría y luego a final y ya te enganchas tú en el baloncesto te puedes enganchar un poquito en febrero para ver la Copa del Rey que es lo que yo hago y ya luego en mayo que esa es lo que va esa es lo que iría también ese déficit y lo llevaría también a Superliga si juegan los que jueguen basta con ser ocho pues bueno ya te lo estás quitando tú dices oye el Madrid mal que bien el octavo va a ser aunque ande por ahí entonces cada partido así como ahora cada partido es un drama o sea al Madrid ayer le empatan y es una faena porque ya son dos puntos que no vuelven y el Atlético se va a dos puntos y tiene dos partidos más y tal y en la Champions aunque ha habido unos grupos fáciles luego es eliminatoria hasta este año hemos visto que en Madrid cada partido cada partido lo han visto con máximo interés no hay partidos de bulto el baloncesto está lleno de partidos de bulto por su propia fórmula no es la Liga que es esa fórmula de play-off en la cual ya sabes oye pues al play-off idemos y ya me avisarán cuando sea el play-off que luego tampoco da tanto de sí pues la gente se levanta y se acuesta sin saber lo que hace el Madrid mucha gente nadie se levanta y se acuesta si sabe lo que hace el Madrid es uno es así y sin embargo el Madrid van a aceptar entonces también la gente y en eso van a convertir la Superliga también la van a llenar de partidos intrascendentes que vas a no sé dónde y pierdes y no pasa nada no es como ahora que vas a no sé dónde y pierdes y es un te conmueve a ver si luego que lleguen a un actente cordial de todos y que lo que hagan sea potenciar la Copa Europa de nuevo y de esta forma por lo menos si está bien se ha venido potenciando y fíjate que se han dado todos los pasos en esa dirección pero a los ricos todo les parece pobre la Copa Europa la Copa Europa empezó siendo el campeón de cada país de los países ricos y pobres uno luego se fue añadiendo se fueron añadiendo participantes de los países más ricos a costa de a los pobres hacerlos pasar los pobres los de peor fútbol que son lo mismo hacerlos pasar unas eliminatorias previas en las cuales te ibas quedando fuera entonces unos iban a la se creó la UEFA League y ahora mismo hay cuatro de cada uno de los países magníficos de manera que garantiza que esos super millonarios estén siempre bueno pues no quieren es que lo que no quieren es jugar la liga de su país no quieren ir a ida también creo que una institución como el Real Madrid que al final es una institución de sus socios como el FC Barcelona que son señores que pagan una cuota y tal tiene cierta responsabilidad social para devolver a la sociedad lo que la sociedad le ha dado al Real Madrid y a todo el Estado español a lo mejor con esto es muy trascendente pero creo que el Real Madrid tiene una responsabilidad como institución con el Estado y dejar abandonado a equipos de ciertas provincias que necesitan la visita del Real Madrid que el Real Madrid vaya todos los años a dos partidos de Copa del Rey a campos pequeños es la hostia para esa gente y mirar más Europa sin olvidarte lo que aquí es que cuando antes hablábamos del Barcelona yo pensaba que no lo he dicho la porta lo que a mí me parecía es que se había olvidado que había barcelonistas fuera de Cataluña mi padre es del Barcelona y es de un pueblo que se llama Trefacio provincia de Zamora pues me pasaba lo mismo y creo que el Real Madrid tiene esa responsabilidad de no olvidarte que en el Estado tienes que devolver lo que a ti te han dado y que no eres una institución privada sino que los 100.000 socios son tus dueños por así decirlo no eres de Florentino no es tu dueño son estos 100.000 socios tus dueños por eso creo yo estoy en contra de toda esta Superliga Europea porque ¿qué pasa? hacen una liga española sin Real Madrid Barcelona y Atlético de Madrid si esa liga muere no, si irían con los suplentes como van a la primera eliminatoria de Copa a los campos de segunda liga ¿y qué hacen? ¿nos cargamos el fútbol en...? claro, claro se cargan en la liga y además así así los abonos de la liga cuestan menos y pueden cobrar más por los abonos de la Superliga bueno, claro y hacemos dos tipos de abonos es más dinero para darles para darles un Lamborghini más a cada futbolista que en vez de tener 5 tengan 6 en el garaje es que eso es un problema que es lo que se gasta en el dinero hay una burbuja que el fútbol en salarios desde hace unos años está completamente desorbitado completamente desorbitado y a lo mejor en vez de pensar en insuflar más dinero a una burbuja lo que habría que pensar es en establecer mecanismos como ha hecho Dorna con las motos para establecer ciertos límites presupuestarios para que eso no se vaya de Madrid como toda burbuja explote los límites presupuestarios al final se hacen para eso para que no se vaya el negocio a tomar por culo es complicado es complicado todo esto con nuestra economía de leer el aso es lo que sabemos nosotros de economía pero joder da pena es que hace unos días el Real Madrid dice Ibar eso fue un partidazo un partidazo nos vamos a quedar sin eso y yo no quiero ver al Real Madrid ocho años seguidos quedando séptimo pero puede pasar es que el Real Madrid actual con el presupuesto que tiene y luchando contra equipos estado se podría tirar doce años sin ganar un título ya está he parecido un señor cabreado vas a enfurricidad muy bien bueno volvamos a Navidad que es de buenos sentimientos ahora hay que terminar que ya hemos sí una pregunta de Navidad que es el otro gran divertimento que tenemos en Navidad que es el mercado de invierno ¿qué opinas tú de esa auténtica fábrica de paquetes que nos han traído aquí pichajes no hay veces que hay necesidades por tal como todos los mercados los 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 mercados los agita el interés de los intermediarios que están siempre refletiendo queriendo llevarse a uno queriendo traer a otro tal porque ellos cada vez que mueren un jugador lo mueren se abrió se abrió un principio para lesiones o para si te has equivocado al principio de temporada y has visto que te has quedado corto de defensa has traído un defensa y bueno hay ocasiones hay ocasiones en las que aparece gente buena aquí viene un tiro Gago que no pitó pero Higuaín y Marcelo Higuaín pitó muy bien pese a que tuvo que ceder el este a a Benzema pero se le dio buena salida y luego y Marcelo que ha sido fíjate Marcelo fue un sucesor de Roberto Carlos no llegó a ese grado pero más que digno y parecía yo me acuerdo cuando terminaba Roberto Carlos yo pensaba que venga a sustituir a este pobre no pues ha funcionado muy bien hasta ahora mismo a veces salen cosas pero bueno en general en general se hacen tonterías pero este año no se hará porque no hay dinero no hay dinero para hacer nada hay dinero para coger jugadores que queden en libertad por ahí en esos sitios ¿no? ¿O sea que crees que no se hará o que va a ser especialmente restos de jugadores? que va a ser va a ser muy poco claro va a haber muy poco va a haber muy poco movimientos que no hay dinero es verdad que ha caído una bomba más a los clubes grandes que a los chicos porque a los chicos gran parte de su presupuesto es la tele tú te coges un Z de Vigo y a lo mejor la tele es el 85% el no tener público le afecta menos a un Madrid o un Barça les afecta mucho más les coge casi un tercio la pobredumbre la nota que tenía o sea suena de pasar de un presupuesto de 100 pesetas a cero pues bueno lo nota menos el Barça que igual tenía 50 millones pero también hasta para esos también también la pandemia pues supone un algo menos van empatando pues aunque te quiten un 10% te han quitado bastante entonces bueno habrá movimientos de jugadores así que estén en libertad que pase yo creo que movimientos relevantes no va a haber el Atleti no necesita está muy bien servido pero no hay necesitaría pero está completamente tieso y el Barça no sabe ni si necesita ni no ni quién decide ni qué va a hacer ni qué porque están todos pendientes de Messi que si Messi levanta una ceja a la baja y no tienen otra cosa que pensar estamos muy emocionados por la entrevista de Évole que va a dar que hoy ha visto un adelanto que no dice nada dice estoy ilusionado Évole ha dicho ya en la radio que es una entrevista bastante light que no ayer están diciendo ayer había oído que ya Messi va a hablar no sé cómo es una tontería en verano muy mal aconsejado porque está muy mal rodeado y él mismo no sé pero está muy mal rodeado ya se vio que la hacienda casi le meten en la cárcel y luego esto me dio por decir estoy en libertad y usted no está en libertad usted no está en libertad no es verdad tenía que haber ejercido antes no, ahora ya no gane y entonces ya se quedó enfadado y como encima vendían a Luis Suárez más enfadado y entonces ya no sabe claro ya no sabe qué hacer cómo disimular el enfado cómo quitarse el enfado y se tiene que reconciliar consigo mismo pensar por dentro he hecho el ridículo y voy a voy a aportarme decentemente hasta que acabe el curso pero es que encima entra en decadencia justo ahora ya se le ve y que los regates no le salen ya ha cogido todo yo creo que ahora cuando le cuesta cómo entrar y ahora que quiere como que no puede ahora no es fácil que le coja un City o un no sé quién y le pague la ira de Dios por ir allí a hacer lo que está haciendo eso no por ir ahí lo que está haciendo no le va a pagar nadie no le va a pagar nadie yo no tengo tan claro que sea la decisión de Messi ahí porque él se podría ir con él si sigue cobrando lo que cobra ahora que creo que son 100 millones es que son esos dos equipos el City o el Paris Saint-Germain y se van a meter en este follo por el Messi de ahora por el Messi de 34 años y tal el fútbol ha subido a una velocidad en este año se está jugando más rápido más fuerte más obligado a todo el mundo a atacar y a defender ha dado otros saltos esos que dan en el tiempo ahora mismo se está imponiendo un fútbol agoyante impresionante muy del y hay Messi que está por ahí a verlas pasar y a mí el pie y los demás a correr no va a encajar cada peor es un fútbol magnífico y hace cosas magníficas pero no está para no está para pieza clave de un equipo puntero ahora eso es así antes metía 50 goles bueno un año metía 90 pues oye pues quédate quieto y no vas metiendo los goles el Barça ganaba por el hat-trick de Messi al final en el partido mucho tiempo creo que ha sido el mejor mejor que ha habido y claro pero claro ya la galopada que se dio contra el Getafe en aquel gol pues ya no se la da claro es que al final es una cuestión de ley de vida vamos que van pasando los años pero no sé yo creo que lo tiene difícil creo que los precandidatos quieren que se vaya porque les quitaría casi un problema eso sí eso fue el error de Bartomeu no intentar una operación que yo creo en ese momento se pudo a él le parecía horrible que se fuera que ser el presidente con el que se va a mí se parecía aparte de que la venecia estaba muy mitificado pero si hubiera sacado 100 millones y Enric García y otro jugador ya había hecho un favor a eso estaría ahora estaría ahora Messi en City en vez de todos pendientes de que hace Messi como mira Messi a este como donde pongo a este si le gusta Braithwa y aún no le gusta si le gusta Poutinho no le gusta creo que están pendientes Griezmann liberado un central más ¿qué hay? más habría salido bien esa y 100 millones para salir de la trampa y 100 millones menos 100 que no le pagas 200 claro es que es mucho dinero tener una operación luego había que ver si ponía los 100 en el City porque también se hablaba de que no pero sí yo creo que en ese momento la conmoción fue tan grande de ese va Messi que la opinión era una cosa más de corazón de que no se nos vaya el emblema que con la cabeza que quizás se puede haber pensado esto en plan de ostras pues que el Messi que nos queda ¿no? miren eso yo que soy muy antiflorentino en muchas cosas a mí que dejara ir a Cristiano me pareció bien lo que no me pareció bien es que no empleara el dinero bien y trajera un goleador que quería proteger a Benzema que al final bueno ahora está funcionando pero no es lo mismo pero yo la decadencia de un jugador de estos tan mimosos que la aguante la aguante ya se le veía ir un poco ya en una Copa Europa como no ha metido ningún gol dice que está enfadado que no sé cuánto solamente 50 goles 9 años seguidos esto ha sido magnífico nos dan un dinero y te van donde estés a gusto otra cosa es que luego no se han hecho las cosas bien bueno porque es difícil Jovic y es difícil Hazard pero un poco el que debía encabezar la delantera y había salido pero hubiera sido Lewandowski o Haaland que entonces no se sabía pero ellos tendrían por qué Haaland estaba en la misma posición que Jovic entonces de jugador promesa no lo dieron no lo dieron claro en el caso del Barça era más complicado porque al final de la masía es un símbolo es como una especie de pero claro para esos todo mira cuando vino Guardiola al Barça y mira a alguien que le fue que echó a Ronaldinho el primer año y a Deco y a Deco hay que enfrentarse en lo que era Ronaldinho antes y a todo porque no puedo salir el primer año salió el segundo pero a Deco y a Deco el primero también y a Deco y luego y además siempre te da miedo este tío ahora me lo ficha el Milan y viene a Kornou y me mete tres goles que arriesgo lo corres pero si tienes ideas firmes dices este tío no porque está ya no no lo quiero en mi sol no lo quiero en mi sol vamos a cortar porque con la tontería ya vamos una hora y media y a todo el año tendrá una vida y unas cosas que hacer yo me lo he pasado Pipa para mí es como a ver en los días que hemos hablado con Alfredo como estar en el Sanedrín del Larguero que escuchaba un rato esto es una maravilla muchas gracias por perder el tiempo con dos con dos frikis como nosotros disfrutando el tiempo además es que sé que la gente lo va a disfrutar mucho nosotros al principio la primera es que conectamos contigo en plan joder a lo mejor Alfredo nos ve tal y no no te cortas un pelo y dices lo que piensas y se agradece muchísimo y la gente lo va a disfrutar un montón muy maravilloso feliz navidad Iñaki feliz navidad pasamos bien solo de los siguientes programas que nos quedan son un premio que damos que va a ser el Renaldiño de oro con un colaborador al peor jugador del año que haremos directo el lunes 28 en Twitch y saldrá el programa 29 y luego una porra para acabar el año de que haremos Iñaki y yo muchas gracias de nuevo Alfredo Iñaki feliz cumpleaños feliz navidad gracias el martes y muchas gracias mi cumpleaños fue el martes bueno claro como esto lo estamos grabando el lunes realmente su cumpleaños es mañana pero cuando esto se evita habrá sido ya el martes muchas gracias chicos vale muchas gracias un abrazo un abrazo un abrazo eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes eran muy malos eran paquetes si ellos pudieron tú también puedes tú también puedes